El tema es así. Nosotros vamos a incorporar dentro del Sistema Departamental de Área Protegida algunas áreas, algunas que están en consideración. La primera que va a entrar es esta porque es la que ofrece... Tenemos que saber administrar las tensiones y las contradicciones. Hay lugares que ofrecen mucha contradicción, mucha tensión. La zona va a hacer, va a generar líos en algunos lugares. Esto, por el trabajo que ya se ha hecho, cuando se hablaba hasta con los vecinos y se lo tiene identificado a uno, lo visualizamos. Esto es una conversación, no está escrito. Que esta es la que menos resistencia, a pesar de que pueda haber alguna resistencia, es la que menos drama va a generar. Entonces, por eso puede ser incorporado de inmediato. Yo dije, es una casualidad, el lunes, en el acuerdo del lunes mandamos nosotros a la Junta Departamental la propuesta de plan de áreas departamentales.